Bueno, nos encontramos con la responsable de la Nueva Lechería Liconsa que se acaba de inaugurar el día de hoy. Yo quiero un país sin hambre, así porta su playera y bueno, estos programas que está implementando CedeSol. Buenas tardes, dígame, ¿su nombre? Rosa Mireya Hernández Medina. Ok, bueno, pues buenas tardes. Coméntenos un poquito para Veracruz Multimedios, este programa que consiste, que imparte CedeSol y bueno, lo que consistió la inauguración de esta Nueva Lechería Liconsa. Mire, era un proyecto que yo tenía ya hacía algo de años. Me da a mí mucho gusto que nuestro gobierno se preocupe por la niñez, por la nutrición de los niños que van a la escuela, de los bebés, de las niñas embarazadas. Solicité yo este programa, se llevó a cabo una serie de trámites no muy pesados. Hubo mucha gente que me apoyó, entre ellas la licenciada Magdalena Santiago, parece, la señora Hortensias Aguilar Cisneros, la promotora de aquí de mi colonia que se llama Ángeles Berenice. Ella también me ayudaron y estuvimos tramitando todo esto y el proyecto se llevó a cabo. Ok, bueno, ya es una realidad. Coméntenos la dirección, bien, donde se ubica esta Nueva Lechería. Mire, esta lechería es la primera, dicen que está en el centro de la ciudad, es la primera. Se encuentra en la calle Fernando López Arias, en la colonia, perdón, Fernando López Arias, calle Francisco González Bocanegra, número 116, esquina Guadalupe Victoria. Ok, bueno, pues aquí está la dirección donde pueden encontrar este nuevo proyecto que ya es una realidad. Así es. Bueno, este evento comenzó a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Coméntenos, ¿quiénes estuvieron presentes en este evento? Mire, estuvo el director general, parece que de Liconza, de la ciudad de Jalapa. Estuvo la regidora Perla Edith, de aquí del municipio. Estuvo el señor Juan Bostillos. Y todos los coordinadores, nada más que se me pasan los nombres, pero fueron como 15 personas. Pues, qué bien. Bueno, pues también el ayuntamiento, el H. Ayuntamiento, agrupándola y agrupándola también con este nuevo proyecto que se inicia. Cómo no, recibió bastante apoyo de parte del ayuntamiento. Y le digo, es un proyecto que ya tenía años que me había encomendado yo, y apenas hasta ahora. Resulta que cuando ya iban caminando, cambiaban a las que trabajaban ahí, y se venía otra promotora y así, hasta que, como dice, se llevó a cabo. Ok. Bueno, pues algo más que desea agregar acerca de este proyecto que tiene. Este, pues invitar a las mamás, inclusive pueden venir desde el centro. Hay un padrón de beneficiarios bastante grande. El surtido lo vamos a tener los martes, los jueves y los sábados. De 7 a 8 de la mañana, la leche es subsidiada. Ok, bueno. Pues muchísimas gracias y muy amable por esta entrevista. Claro que sí. Gracias. Gracias.